Tengo información privilegiada, por favor, para que le digan a nuestros compañeros de web, para que Agustín Martínez y compañía hagan la nota, ¿sí? Claro, Willy, ya aquí están enterados. ¿Me pueden ayudar, por favor, a eso, Víctor? Sí, 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 Willy, sí, ya, cuenta con eso. Tengo un movimiento, Los Rayados del Monterrey, movimiento de último momento, movimiento exclusiva para todos ustedes. Acaba de cerrar un movimiento, Los Rayados de Monterrey logran colocar al Ponchito González. Ponchito González deja la institución del club de fútbol Monterrey. Ponchito González cerrado al Pachuca. Se va Víctor Quitiva a préstamo por un año. Un año estará el Ponchito González, allá lo van a disfrutar mucho, Ponchito González, porque aquí ya se le había acabado su tiempo desde hace rato. No es mal muchacho, es un muchachazo, buen muchacho, es el yerno que todos quisiéramos tener, pero como jugadores, pues, bastante irregular. Ponchito se va a préstamo por un año con opción de compra, Víctor Manuel. Si hace las cosas bien, Ponchito, ya lo compraría el equipo de los Tuzos del Pachuca. Sí, yo creo que Almada le puede sacar jugo. Sí, totalmente. Está la salida de este chico, el chiquito Sánchez. Y pues ahí se va quedando un espacio en el cual yo creo que puede caber él perfectamente. Y bien, bien, digo, por él bien porque va a jugar, creo que va a jugar. Y rayados también bien porque es un elemento que ya la gente lo estaba viendo feo, ¿no? Aligera, aligera la presión. Y si va a llegar Orbelín Pineda, si va a llegar Orbelín, pues nos estorbe el Ponchito. ¿Estás de acuerdo? Porque ya tenemos allá Cortizo, tenemos a Orbelín, imagínate, tenemos a Oliver Torres. Oye, 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 y si se va a Cortizo, tenemos al Corcho. Y si se va a Cortizo, a lo mejor si ya te quedas ahí con hueco. Pues también, sí. Oye, si se va a Cortizo, llegó a Orbelín, entonces todavía están haciendo sus movimientos. Pero por lo pronto nada más les quería informar a toda la fanática del Club de Fútbol Monterrey que Ponchito se va prestado, prestado al equipo del Pachuca, préstamo por un año con opción de compra. Gracias, compañeros. Gracias, Willy. Saludos. Repito, la mejor noticia creo que es para él. Totalmente. Y también para la afición que se había... Bueno.